Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de las nuevas funcionalidades que CoinGecko ha incorporado y que me parecen geniales para poder obtener información de valor muy rápido en un solo sitio Recuerden que CoinGecko es uno de los concentradores de información más imparciales que existe CoinMarketCap ya fue adquirido por Binance como lo he dicho en varios videos hace un par de años Entonces siempre es importante tener como diferentes fuentes de información para poder contrastar dicha información correlacionarla y extraer lo que realmente nos interesa Entonces aquí en CoinGecko yo los invito a que abran su cuenta para que puedan darle uso a todas estas herramientas Aquí en la parte de arriba ustedes pueden ver estas estadísticas de capitalización, las pueden ocultar Y aquí en la parte de arriba pueden encontrar algo que es bastante interesante que es el portafolio, los coins lo que es recientemente adicionado, los grandes movimientos, categorías Y dentro de estas categorías vamos a encontrar las principales blockchain de tercera generación Como lo es Binance por ejemplo si le doy clic ahí en Binance me va a mostrar todos los Las criptos y los assets que están dentro de esta categoría de la Binance Smart Chain Que es una de las más grandes Pero también es una de las que se ha colapsado bastante en esta contracción del mercado Está toda la categoría de Polygon, podemos ver todas las monedas que hay dentro de esta categoría de la blockchain de Polygon Y aquí más adelante podemos ver la de Avalanche, la del ecosistema de Moon River, Phantom Y este es uno de los que me llamó poderosamente la atención, las Stablecoin Aquí me quiero detener un poquito porque en el canal tengo un video que les hable de que es lo importante Que hay que conocer de las Stablecoin y por qué no hay que poner toda nuestra confianza en USDT o el Tether Porque es una Stablecoin que no tiene todo el soporte que dice tener No han logrado demostrar la capitalización de mercado que ofrecen Las certificaciones que obtienen las han obtenido pagando Y están teniendo el grave inconveniente que están interviniendo billeteras que tengan Tether Y están secuestrando ese dinero Y eso está totalmente en contra de lo que significa la libertad de estar bajo la blockchain Entonces tenganlo muy presente porque esto está sucediendo Aquí vemos algo bien interesante en este primer cuadro de capitalización de mercado Vemos como Tether está en el primer lugar Ya les he dicho que es con dineros que vienen de la banca Entonces por eso esta es una Stablecoin manipulada Y tengan mucho cuidado de tener sus recursos en ella Vemos como USDC es la segunda y es también una de las más serias que hay Pero aquí lo interesante es ver DAI es una de las más antiguas también Entonces las cuatro primeras son Stablecoin que llevan más de 5 años trabajando Y TerraUSD es el protagonista de esta categoría porque en muy corto tiempo Ha logrado posicionarse como la cuarta Stablecoin más usada Y eso ya son palabras mayores Entonces aquí vemos como su crecimiento Si aquí colocamos Estas son las Stablecoin Por eso Tether no está dentro de mis favoritas Estas son las Stablecoin En las Stablecoin que yo confío son estas Las que tienen la estrella amarilla Se las voy a compartir para que ustedes tengan un referente Recuerden que esto es el resultado de mis investigaciones La idea es que cada uno haga sus propias investigaciones Y sobre todo que saquen sus propias conclusiones Y lleguen a una información que les permita a ustedes tener la tranquilidad Y la fiabilidad de que están Que están obteniendo todo lo que necesitan de esta información Para poder llevar a cabo sus inversiones Entonces aquí vemos que las Stablecoin Las que yo estoy confiando en esta categoría Tienen ya la estrellita amarilla para que ustedes la ubiquen fácilmente Neutrino es la Stablecoin de la Blockchain de Waves Miren el crecimiento que ha tenido 55.9% Es una Stablecoin que lleva menos de un año Al igual que la TerraUSD Y ya están posicionándose de una manera brutal Estos dos ecosistemas los he promocionado bastante en el canal No porque esté ganando dinero de ellos Sino porque me inspira en total confianza por su tecnología Por la forma en que operan Y por la transparencia de estas Blockchain de tercera generación Entonces estas cifras no dejan mentir No permiten que uno haga suposiciones Si no estamos hablando sobre aciertos Sobre hechos concretos Aquí vemos que Gemini es otra Stablecoin Que también ha tenido un crecimiento importante Y lo mismo la Wobi USD Entonces estos indicadores y estas cifras Nos permiten darnos cuenta de cómo están los mercados Adoptando estas Stablecoin Basadas no en una promesa Sino en tecnología, en algoritmos En capitalización de mercado Que se pueda comprobar que sea eficiente Y estas cifras son las que nos permiten ver Vemos como hay otras que están Esta Tetherworld está respaldada con activos O el Market Cap está respaldada con activos en oro También ha tenido un crecimiento del 13.7% Gemini y IH USD Entonces ahí tenemos claros indicadores De cómo está moviéndose el mercado Entonces les decía que aquí Ustedes arriba pueden personalizar Esta es la nueva característica De Custom Tabs Y aquí ustedes eligen Cómo quieren ver la información Esto lo estábamos esperando hace rato Porque con CoinMarketCap Se pueden hacer muchas cosas como estas Y CoinGecko se estaba demorando Pero ya está disponible Por eso quise compartírselos en este video Para que puedan personalizar Ustedes simplemente aquí le dan Adicionar la categoría que quieren Por ejemplo aquí me hace falta Incorporar la de los contratos inteligentes Las plataformas que manejen Contratos inteligentes Moonriver tampoco la hace Ya está Phantom ya está Arbitrum es una blockchain De tercera generación Que se viene muy fuerte Al igual que Near Entonces este momento DeFi Ya está también Exchange basados Los tokens basados en los exchanges Que también es una buena categoría Aplicamos los cambios Y ya tenemos Estas informaciones acá arriba Para poderlas Visualizar y consultar en cualquier momento Estos son los tokens basados en exchanges Como BNB Que es de Binance Crono Es de Crypto.com Y así sucesivamente Entonces también podemos ver Como algunos de estos tokens También les ha ido muy mal Con este movimiento bajista Y hay otros que están Gozando de muy buen desempeño Miremos aquí en las últimas 24 horas Como Vireic Ha subido un 55.9% Visprotocol 42.8 Ardana 12.40 Entonces toda esta información Nos permite Tener Información clave Para la toma de decisiones Y Que mejor poder Consultarla en dos o tres Concentradores de información Diferente para tener Como contrarrestarla Correlacionarla Y extraer lo que realmente Nos puede servir Aquí también vemos el YekoCon Que es como una Reunión Estilo ComicCon Que donde se reúnen Todos los amantes de los cómics Aquí Pues es todos los usuarios De Yeko Es una conferencia Que se va a hacer El 14 y 15 de julio De este año Faltan 119 días Para hacerlo Esto se va a hacer En la ciudad de Miami Y pues podemos Participar virtualmente O presencialmente Para los que quieran Asistir Este tipo de eventos Son geniales Porque Se reúnen Conferencistas Casi que de todos Los temas importantes Del mundo cripto Y bien vale la pena Participar de una forma O de otra Para estar Actualizados Aquí vemos Toda la lista De los speakers Que va a tener La reunión O la conferencia Y también Para los que quieren Postularse Como speakers Entonces Nada Esto es todo Lo que quería contarles De las nuevas Actualizaciones Que tiene Coin Yeko Para ofrecernos Este es el precio Del ticket De acceso Al YekoCon Está cubierto La entrada El after party Y el lucky draw Entonces Para los que se quieren Ir preparando Bienvenidos A esta información Aquí está El enlace De registro Les dejo La información En la descripción Del video YekoCon También Está dentro De Decentraland Aquí podemos Escribirnos Y elegir Nuestro avatar Entonces Esta tecnología Está bien interesante Aquí también Están promocionando Este Sistema De pagos Para Comercios Que quieran Empezar a recibir Pagos con Cripto Es algo Bien interesante Y están promocionando Obvio Una VPN Que es muy necesaria Para todos los que Hacemos Inversiones En el mercado Cripto Para poder Ocultar Nuestros Nuestros lugares De origen O cuando queremos Suscribirnos A productos Y servicios Que solo Están disponibles En ciertas zonas Geográficas Pues También Nos sirve El uso De estas VPN El registro Temprano Tiene un descuento Del 70% Para los que Estén interesados En hacerlo Es bastante Alto El descuento Entonces Les dejo También El enlace En la descripción Del video Esto es Todo por esta entrega Un buen día Para todos Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Tiene un descuento Tiene un descuento